muy buenas amigos bienvenidos a mi canal venga vamos a por un nuevo jefe esta vez le vamos a dar matarle a dula el dragón de piedra refulgente vale muy importante empezar de esta manera vale como veis yo voy sin invocaciones lo que tenemos que hacer es ir del tirón buscarle la pata y meterle en cuatro golpes y veis con los chigatana con la habilidad vale si vais con otra arma tenéis que hacerle suficiente daño para tumbarlo veis aquí lo tumbamos se nos va a poner el ala por medio la saltamos y vamos directo a la cabecita y le metemos un crítico en el ojo vale ya le hemos quitado bastante vida nos vamos corriendo 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 a por esta pata un golpe nos pega pisotón rodamos y otro golpe vale como veis tenemos más o menos hemos quitado una tercera parte de la vida vale le hemos quitado bastante en apenas muy poquito tiempo más o menos en 40 segundos 30 segundos y a partir de aquí lo que nos toca es cubrir todo se vale como veis estoy en la iglesia por el tema del fuego que este hace el fuego mágico este hace un daño que no es ni normal me he puesto un montón de escudos me he puesto pócima me he puesto de todo si te pilla bien te manda para el otro barrio o sea te mata entonces creo que esta es la mejor opción la más segura vale y además tampoco se tarda tanto vale simplemente lo que tenemos que hacer es esperar el momento oportuno para ir a por él vale os voy a poner por aquí arriba también un vídeo por si veis que os cuesta mucho vale una manera de subir 40 niveles de golpe que es con la gran runa vale lo que pasa que si os matan desaparece el efecto vale pero lo pondré por aquí arriba por si queréis pegarle un vistazo por si está costando veis ahora es un buen momento para ir a atacarle pero es que es un desgraciado el dragón este vale porque es que nos puede tirar magias de todo tipo vale nos tira los darditos estos que van hacia detrás y otra vez estamos en las mismas pero bueno más o menos lo tenemos ya con la mitad de vida yo os digo es una manera de matarlo bastante segura voy con la uchi gatana porque llevaba el velo de luna pero es que el daño mágico no le afecta evidentemente vale porque nos está tirando magia y tal no le afecta entonces yo os digo si tenéis un arma potente ponerosla pero ojito con el daño mágico mirar veis otra vez nos vuelve a tirar aquí el cañonazo este de magia esta nos quedamos aquí y ahora sí que es un buen momento para ir y pegarle fuerte vale si pudierais hacer cuatro golpes sería lo suyo vale porque le vamos a dar otra vez y vamos a hacerle un crítico mirar el pisotón este vale es bastante sencillo de esquivar mirar el pum otra vez estupendo le volvemos a hacer crítico ya lo tendríamos casi muerto es mirar le volvemos a enchufar el crítico en el ojo pumba y nos queda ya muy poquito vale pero hay que ser conservadores que no se os vaya a la olla que no se entre las prisas y tal porque es que si no con este tipo de enemigos es que nos hacen insta kill súper fácil vale ir vigilando el tema de la barrita de esta de la de la magia vale por si estáis gastando la habilidad porque hay veces que nos emocionamos mirar veis aquí yo no me lo había tomado bueno mentira aquí me equivoco me quería curar y casi la lío y me tomo el de las mociones vale el de la magia casi me mata por esa tontería vale pero bueno gente ya lo tendríamos no hay mucho más lo que pasa que también nos pega coletazos al final son movimientos y lo habéis hecho bastantes veces que los vais a intuir muy bien y los vais a poder esquivar los coletazos y los pisotones vale mirar aquí es que si te da con la magia esa te revienta ya te digo ya te puedes poner protección contra magia es súper potente vale a veces que se pierde de vista que se va por ahí pero bueno aquí ya lo teníamos al dragón bajo control simplemente sería bajar pegarle un par de espadazos vale pero eso recordar lo vale tenerlo en cuenta esperar el momento oportuno que no se entre en la prisa veis si hubiera bajado aquí me hubiera matado me hubiera matado porque me hubiera pegado el piso todo me hubiera tirado magia y hay que hay que seleccionar muy bien los momentos pues nada chicos como os he dicho os pondré por aquí arriba el vídeo lo pondré también la descripción por el tema de la runa si os queréis pegaros un buen bufo vais a subir 40 niveles de golpe vale pues nada chicos me despido de vosotros un dragón más que nos cargamos además de eso si veis que os cuesta mucho también podéis hacer una invocación pero yo de momento estoy aguantando el tipo y vamos sin invocaciones buenas chicos no me enrollo más espero que os haya gustado el vídeo si es así darle un buen like suscribiros al canal para más contenido nos vemos en próximos vídeos hasta luego